Tírame un besito por teléfono El teléfono está sonando ¿Quién será que estará llamando? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ah, eres tú mi amor ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ah, eres tú mi amor Tírame un besito por teléfono esta noche Yo te llevo a bailar Eh, cha, cha, cha Tírame un besito por teléfono esta noche Yo te llevo a bailar Eh, cha, cha, cha ¡Excúsame! Es un contacto, ¡excúsame! Tírame un besito por teléfono esta noche Tírame un besito por teléfono esta noche Yo te llevo a bailar ¿Quién será que estará llamando? ¿Quién será que estará llamando? ¿Quién habla? 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 Ah, eres tú mi amor Tírame un besito por teléfono esta noche Yo te llevo a bailar Yo te llevo a bailar Eh, cha, cha, cha Tírame un besito por teléfono esta noche Yo te llevo a bailar Eh, cha, cha, cha Tírame un besito por teléfono Círame un besito por teléfono esta noche